¡Estás viendo! Lo mío, lo mío son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco más de Sea of Thieves porque te voy a explicar cómo pasar el Shrine of Tribute. Este es uno de los nuevos calabozos que trajo la actualización submarina. También te voy a dar la ubicación de todos los diarios. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte para ver más contenido de Sea of Thieves y videojuegos en general. También activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo video. Para llegar a este calabozo tienes que venir a las coordenadas G18. Justo aquí vas a ver el icono azul en tu mapa. Una vez que llegues a la ubicación, simplemente salta al agua y sumérgete. Tenemos que llegar a las profundidades. La entrada está al este-suroeste. Una vez que llegues a la entrada te vas a encontrar con este interruptor. Accionalo para que se abra la puerta. Ahora simplemente sigue nadando por la cueva. Y aquí nos vamos a encontrar el primero de los cinco diarios. Antes agarramos un poco de oxígeno. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a ir por el segundo diario. Simplemente sigue nadando por el túnel. Hasta que llegues al siguiente tubo que nos permitirá respirar. Es justo este. El diario está en el piso. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a acomodar la primera de las tres estatuas de sirena. ¿Te acuerdas al principio donde agarramos el primer diario? Ahí estaban las pinturas que nos muestran las posiciones de los brazos. En esta sección giramos a la izquierda. Y aquí a la derecha. La sirena está al fondo. Esta estatua tiene que tener el brazo hasta arriba. Atrás de nosotros nos vamos a encontrar una bóveda con algo de tesoro. Aquí está el interruptor para abrirla. Asegúrate de agarrarlos todos. Salgamos de aquí. Vamos a girar a la izquierda nuevamente. Vamos a continuar recorriendo este túnel. Aquí nos vamos a encontrar la entrada a la habitación con el acertijo. Pero ignórala por ahora. Síguete derecho. Ya que al fondo está el tercero de los cinco diarios de este calabozo. Justo aquí lo tenemos. Ahora hay que regresar. Nuestro objetivo, la habitación del acertijo. Justo cuando veas esta sirena del garacol, entra por la puerta que está enfrente. Aquí nos vamos a encontrar esta estatua. Bueno, nosotros tenemos que ir a la parte de atrás. Justo aquí nos vamos a encontrar esta pared rota. Está al sur. Entremos por aquí, ya que aquí vamos a ver la segunda estatua. Y tenemos que acomodarle el brazo. Esta estatua es la del alga. Y el brazo tiene que estar en medio. Ahora vamos a acomodar la estatua de la cadena. Regresa por donde entraste. Y nuevamente en la habitación del tótem. Tenemos que subir por estas escaleras. La estatua de la cadena está justo en esta esquina. El brazo tiene que estar hasta abajo. Ahora simplemente pégale a la estatua del caracol. Para abrir la siguiente área. También te recomiendo que cheques esta parte. Suele estar llena de tesoros. Va a subir el nivel del agua. Y justamente al este vamos a encontrar esta puerta. Hay que subir hasta llegar a esta parte. Más adelante vamos a encontrar el cuarto diario de este calabozo. Justo aquí lo tenemos. Ahora tenemos que apretar tres placas de presión para avanzar a la siguiente área. Pero antes checa esta parte que también hay varios tesoros. La primera placa de presión está justo aquí. Tienes que ser rápido para pisar las tres. La segunda está aquí. Y finalmente la tercera placa es esta de aquí. Una vez que aprietes las tres. Se va a mover la estatua que está en el centro. Dándonos una abertura para poder ir a las profundidades. Ten cuidado que te pueden salir un par de sirenas. Una vez que hayas eliminado a los mobs que te van a atacar. Ahora sí hay que ir a la parte de hasta abajo de este calabozo. El quinto diario no lo vamos a encontrar en esta habitación donde está todo el tesoro. Aquí lo tenemos. El quinto y último diario de este calabozo. También tenemos un cofre de estos que son los más importantes. Y así de sencillo es como pasamos este calabozo. Te puedes entregar tus tesoros a la sirena y tú también utilizarla para salir de aquí. No te olvides de pedirle todos tus tesoros a la sirena en la superficie. Y listo. Espero te haya gustado este video. Por mi parte es todo. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!